Un calefactor en la mira. El incendio que provocó seis muertes en un geriátrico se habría iniciado por la pérdida de gas de una estufa. Esa es la principal hipótesis del estudio preliminar de los bomberos. Por otro lado, se recuperan los dos heridos que quedaron internados. Números de emergencia. Autoridades provinciales y municipales anunciaron que estudian crear un teléfono único para emergencias. Serviría para coordinar el trabajo de la policía, los bomberos y los servicios médicos. El avance sobre los medios. A pesar de que su aplicación está suspendida por la justicia, el gobierno nacional reglamentó la ley de medios. Por otro lado, una cámara anuló la intervención en papel prensa y ordenó la salida de Beatriz Paglieri, la funcionaria de confianza de Guillermo Moreno. Sin debate por la inseguridad, el oficialismo no dio cuórum y frasó la sesión en la que se debía tratar proyectos para frenar las salidas bancarias. Según referentes opositores, el presidente del cuerpo tenía margen para esperar la llegada de más legisladores. Diagnóstico favorable. Un fiscal federal insinuó que se autorizaría el trasplante de la gemela Soviedo. Ayer hubo audiencia en los tribunales con los médicos, los donantes y autoridades del INCUCAI, que no pusieron reparos a la intervención. La primera final, la selección de básquet le ganó a Jordania y jugará hoy con Serbia a la una de la tarde por el primer lugar del grupo A. El rival de octavo de final será Brasil o Croacia, que se enfrentan en el turno siguiente. En el grupo de Argentina, Angola derrotó a Alemania y lo eliminó del Mundial. Para seguir de racha, las leonas se enfrentan a España a las siete y media de la tarde en Rosario. Antes por el mismo grupo, Sudáfrica jugará con China y Corea con Inglaterra. Ayer por el grupo A, Holanda, Australia y Alemania volvieron a ganar. ¡Gracias!